La lucha por la victoria absoluta se centró desde el principio entre los dos máximos favoritos de pre-81. Jesús Ferreiro y Xavier Anido con Forescore MK2 y Francisco López Carlos Riesgo con el nuevo MK1 del vigente campeón de la categoría. El duelo entre los dos equipos gallegos fue muy igualado y estuvo lleno de alternativas. Francisco López empezó al frente de la tabla al marcar el mejor crono en las dos primeras especiales, lo que le permitió tomar una ventaja de 7 segundos y medio. Ferreiro logró el scratch en las dos siguientes y pasó a liderar el rally con 4,4 segundos de margen cuando se alcanzaba la asistencia del mediodía. En la primera sección de la tarde, un nuevo mejor tiempo de López le acercó a poco más de un segundo antes de que Ferreiro volviera a aumentar la diferencia a su favor, elevándola a 7,1 segundos a falta del bucle final. La igualada lucha concluyó de forma brusca en el penúltimo tramo, cuando una salida de carretera dejó fuerte combate a López y Riesgo, mientras Ferreiro y Anido lograban su tercer scratch del día. Finalmente, el piloto de Melide y su copiloto alcanzaron la meta como ganadores tanto en la general absoluta de la prueba como en la categoría pre-81. Contentos por haber ganado este rally, que el país vasco nos encanta y nos gusta estar aquí. El problema ha sido, pues eso, un gran amigo, Fran, que ha estado de 10. Yo creo que tenía muchas posibilidades de haber ganado él el rally y desde aquí quiero darle muchos ánimos y dedicarle esta victoria, si la vamos a dedicar a él. El abandono de López y Riesgo dejó el segundo puesto de pre-81 en poder de Arach, Zara Kondegui y Aitor Cortázar. Los vascos del Escore Mk2 rodaron siempre en cronos muy cercanos al dúo de cabeza para acabar a poco más de medio minuto de los ganadores y ser también segundos absolutos del rally. El podio lo completaron Antonio Sáenz y Bartomeu Fruchá con el Subaru Legacy. El piloto madrileño y su copiloto balear marcaron dos scratch en los tramos de la tarde y además de concluir terceros de la general del CERVH, lograron su segunda victoria de la temporada en la categoría de pre-90. Para nosotros ha sido un rally agridulce. Por la mañana, la verdad, que no se nos dio muy bien entre alguna mala elección de neumáticos que montamos unos blandos y tal, se nos fue todas las posibilidades. Y por la tarde intentamos quedarnos con buen sabor de boca y creo que lo hicimos dignamente. La cuarta posición absoluta fue para Miguel Otegui y Giovanni Breda, que repitieron el segundo puesto de la categoría pre-90, conseguido en Avilés, aunque en esta ocasión con el BMW en lugar del Mazda utilizado en la prueba asturiana. Quintos en la clasificación del CERVH terminaron los gallegos Javier e Iván Bouza, que subieron además al tercer peldaño del podio de pre-81, gracias a los cronos logrados con su Foresco MK2. En esta posición acabaron los locales John Zayo Echevarría y Javier Barroeta, que completaron el podio de pre-90 después de un rally en el que aunaron espectacularidad con rapidez. Tras el BMW del equipo vasco concluyó en ambas clasificaciones el Lancia Delta del cántabro Oscar Martínez y su copiloto César Fernández, séptimos en la general y cuartos en pre-90. Octavos absolutos y cuartos de pre-81 finalizaron Joan Riberas y Javier Moreno, que se impusieron en el duelo de los Porsche 911 a Francisco Casas y Pablo Lozano, quintos de pre-81 y novenos de la general. En la clasificación reservada a los Young Timers, Íñigo Olavego, Guéas, Coetchea y Sergio Martínez dominaron de principio a fin con su BMW 325i, marcando cronos cercanos a los ventrío de cabeza del CERVH. Por lo que respecta a la categoría 5, el único equipo en liza formado por Eder Santos y Aitor Vergara rodó a buen ritmo con su BMW 318, marcando registros próximos al quinto puesto absoluto del CERVH. En regularidad Sport, Asir Santa María y Roberto Rentería lograron en Zamudio su segunda victoria del año. El piloto Bilbaíno y su copiloto cántabro lideraron de principio a fin para imponerse con un amplio margen pese a problemas en el cambio de su Ford Sierra en los tramos de la tarde. Empezamos por la mañana los tramos bastante bien, en el primer tramo nos quitaron 0,8 segundos solo y bueno, el segundo tramo le fuimos rascando y bueno, la primera sección de la mañana, pues al final habíamos sacado una ventaja. Y bueno, pues llegamos a la media mañana y todo perfecto. Al salir a la tarde, en el primer tramo nada más llegar, se nos quedó una tercera marcha enganchada e hicimos los dos tramos en tercera. Acabamos como pudimos, tuvimos suerte y la asistencia que tenemos que son los cracks la consiguieron ponernos bien el coche y estos últimos tramos, bueno, unos se han neutralizado pero otros lo hemos conseguido defender y bueno, si no es por ellos no estaríamos aquí. La segunda posición a mitad de rally la ocupaban Rubén Ruano y Mario Suárez, pero un error en un enlace dejó fuera de carrera poco después a los asturianos del Peugeot 205. Su puesto pasó entonces a manos de Gorka Gorroño y Miquel Oleaga, que lo mantuvieron hasta el final tras resistir el ataque de otro equipo asturiano, el formado por Santiago Campos y Javier Alonso, que terminaron a solo tres décimas de los vascos del Ford, pese a realizar prácticamente todo el rally con el turbo de su lancia averiado. Una vez más, la categoría de regularidad deparó un rally muy igualado. En esta ocasión, los protagonistas de la lucha por la victoria fueron los ganadores de las dos anteriores citas del certamen, José Ramón Castillón con Cha Velázquez con Peugeot 205 y Francisco Martínez Ruiz Sánchez, Adrián Fuello con Opel Cade. Las diferencias entre los dos equipos fueron siempre mínimas, de forma que se llevó al último bucle con solo dos décimas a favor del piloto aragonés y su copiloto andaluza sobre el dúo asturiano. Finalmente, Castillón y Velázquez lograron aumentar la ventaja para conseguir su segundo triunfo consecutivo. Bueno, el rally ha ido muy apurado todo el rally hasta el final, hasta el último tramo, que íbamos con una diferencia de dos décimas con nuestros compañeros y amigos Pancho Villa, que son unos fenómenos. Al final se ha decidido en el último tramo, hemos ido muy parejos todo el rally, no sé ahora cuántos tramos hemos ganado, pero muy, muy contentos, muy felices. También fue muy cerrada la pugna por la tercera posición que se decantó a favor del mini de los locales Gorka y Ander Marro, por solo dos décimas sobre el Porsche 944 de un habitual del campeonato, José Manuel López Sobrado, que retornaba tras su ausencia en Áviles, copilotado por José María Sánchez. Gracias. 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 Gracias.